¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal, ahora no olviden suscribirse, comentar, dar like Bueno, vengo con una abriendo bolsitas con Laurita y como verán, bueno no es una bolsita, en realidad es una caja Pero esta caja, si recordarán la compré hace ya tiempo, de hecho fue en el verano, ya pasaron varios meses Y no he sacado lo que está aquí, sinceramente nunca la abrí, nunca la saqué nada Esto lo compré cuando compré un montón de muñecas, si recordarán ese video, fue que fui a una casa donde estaban vendiendo un montón de muñecas Entonces, de hecho tenían todo, vendían todo, absolutamente todo de la casa, todo lo que estaba ahí, desde los muebles, los accesorios Todo, 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 todo lo que tenía en la casa, y bueno encontré esta caja, que vi que tenía un montón de cosas así como de navidad Entonces por eso es que no la había abierto, porque realmente dije yo pues, ¿para qué la abro? Si todavía ni siquiera se acerca navidad Ahorita ya estamos en noviembre, así que ya puedo abrirla, o bueno, podía verla, como les digo, podía verla cuando yo quisiera Pero preferí esperar, la verdad la puse a un lado y no me, no le puse mucha atención Hasta hoy, dije voy a abrirla, ya me tengo la costilita de ver que viene aquí Y bueno, este día que yo fui, tenían todo a la mitad de lo que tenían marcado el precio Esta, literalmente les digo, estaba en esta caja, nada más tenía así esta cinta así y tenía otra acá Y esta la tenían marcada en 10 dólares, entonces me salió en 5, porque les digo que ese día que yo fui, tenían todo, absolutamente todo a la mitad Y pues no sé si haya valido la pena, fueron 5 dólares y se ve que vienen muchas cosas, lo que no sé es si se vengan cosas buenas Porque sí se ve que viene mucho mugrerío, pero pues se ven que vienen cosas de navidad así como, viéndolas así como, como cosas para el árbol, adornitos y cosas así Mucha chuchería como dicen, entonces bueno, sin más ni más, vamos a abrirla y vamos a ver exactamente que viene aquí Empecemos Ok, y la voy a poner así para que vayan viendo, le voy sacando las cosas Y al parecer vienen mariscos para el árbol, vean, viene esto, esta trae una cinta Vean, es un perrito, miren un perrito, es este, ¿cómo se le dice? para el árbol Una, una esfera Y vean, esta es así como de peluche y trae aquí una campanita Está bonita, un Scotty Viene eso, viene esto, que al parecer son unas sandales como de muñeca, vienen todavía en esta cosa Pero sí, son como unas chanclitas para alguna muñeca Viene este, ah, esta que bonita, vean, esta viene siendo también como una esfera y esto es toda bordada Dice Buckingham y es así como una corona Vean, esta está muy bonita Viene esto, ay, esta que bonita Esta dice Oklahoma T.D.C., 1989, eso es antiguo Supongo que acá la dice, pero vean que bonita está, esta está perfecta para ser una cobija para mis muñecas Está bien bonita Esta me gusta mucho, me recuerda mucho como Ray Kriyan Viene también esta Como que vienen varias antiguas, vean esta Esta que bonita, esta me gusta Y es de las que cierran los ojos, abren y cierran los ojos Oh, this is so cute Y esta es para el árbol Vean, le pusieron un hilo acá y porque esta sirve para el árbol Viene una manzanita Estas manzanitas, ahorita ya no se usan mucho, bueno, al menos en muchas casas ya no las utilizan Pero cuando yo era pequeña era muy, 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 muy tradicional que en muchas casas pusieran esferitas de estas de manzana en las, en el árbol, en el pino de navidad Y yo me acuerdo que nosotros Vean esto, dice Dog Club Club de Muñecas 1986 Vean, viene una, es como una cunita Esta está bonita, le podría quitar eso y podría arreglarla para algún bebé So cute ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Este que bonito Este, a ver, no trae fecha, no trae nada No, no le veo Pero esta creo que es de Barbie No sé Bueno, al menos se me figura eso Acá dice algo, vamos a ver Aquí dice algo en la pierna Y claro que no lo alcanzo a ver, necesito, necesito ir por mi lupa porque está bien pequeñito lo que dice Nada más alcanzo a ver que dice dos mil Pero, vean, está muy bonito Es una esfera Wow, this is so pretty Viene esta que dice, my first Christmas in 1991 Mi primer navidad, 1991 Ay, qué bonito Y este es de Hallmark 1991 de Hallmark Este está precioso Viene también este Que, ay, vean este, qué bonito Estos me sirven como miniaturas Además de como esferas Los puedo utilizar como esferas o como miniaturas Le quito esto y lo puedo utilizar esto para adornar una casita o alguna cosa así Vean eso En el caso de muñecas o algo así O para fotografías de muñecas Y vean, este es como un sleigh Vean, este también Este me sirve para alguna casita o para alguna decoración Vean, este viene siendo un... ¿Cómo se dice? A nutcracker Yo de hecho el año pasado, si recordaran, yo compré uno para la casita que adorné Para mi casita de Barbie Y pues, este está padrísimo Es un poquito más chiquito Yay, a ver si lo puedo utilizar bien para eso ¡Gracias! 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 Este me gustó muchísimo 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 Y inclusive este puede servir como para colgarse O puedo realmente... Este puede ser utilizado así para... Para poner alguna casita Puede ser para alguna muñeca Inclusive, vean, vamos a ver si encuentro una muñeca por acá Ahí está, vamos a utilizar este Caballito Caballito So cute Ya, así Y ya lo va agarrando aquí Este me gustó mucho Viene mucho polvito, viene mucha basurita porque pues les digo, no, no ha abierto esto Vean esta, una muñequita con su osito Very cute Viene un huevito ¡Ay, este qué bonito! Vean, es como un huevito de madera Y también a este le puedes poner una... Una cosa de estas, vean Trae aquí Lo puedes colgar ¡Qué bonito este! Es un huevito de madera Este me encantó Viene esto Es como un niño patinando Ah, vean, trae estos para acá Deben de ser para enfrente Las trae dobladas Sí, vean, trae aquí Así está O no para enfrente, para acá, para los lados Vean Como un niño patinando ¡Qué bonito es! Tiene esta, que es una niña con su pinito Esos me encantan para decoración De verdad que estos, o sea, sirven para el árbol, están preciosos para el árbol Pero creo que como para decorar mi casita de muñecas Creo que van a estar geniales Para poner cosas diferentes este año Están bien bonitas Me encantan estas muñeturas que están saliendo A ver, esto ¿Qué es esto? Es como una bolsita A ver Dice Becky Monroe Teddy Bear Luncheon Little Gem Teddy Bear So, este es como Supongo que es para alguna muñeca Sí, es de la unión de muñecas 1998 Vean qué bonito So, este es como para una muñeca Aquí le ponía sus manos Este lo llevaba así Y es como si fuera para poner las manos la muñeca Ay, ya sé si le había caído alguna muñeca Pero está bonita Y te voy a traer el de etiquetita Viene este Que también es una esfera Y es como un arlequín Creo que se les llama Alguien me dijo que se llamaban arlequín Los payasitos estos Gracias Que me enseñaron una palabra nueva Vean eso Así que bonito Obviamente no lo voy a usar Pero un quequito Porque es viejísimo Pero A ver, este Vean, es una cajita Y es Wow Y es toda como Carved Como que la hicieron así Como con un No sé Con un cachito Con ninguna cosa Es como de madera Pero vean El trabajo Este está genial Genial Esta está preciosa Esta me encantó Vean eso Que bonita Viene esta Ah, esta es como si fuera Una Campanita Pero de madera Vean Ay, que bonita Ah, esta sucia Que te voy a limpiarla Pero vean Está muy bonita Como una ¿Qué será? Una reina Un angelito Hecho Hecho de limpia pipas Y Y una bolita así De Esas De limpia pipas Qué bonito esto Esto es hecho en casa Viene este Que es para poner Este También en el árbol También una Esfera Pero vean Sirve como para Para Wreath Es como si Una Coronita para la puerta De navidad Qué bonito Viene esta Ay, pensé que estaba sucia Pero no es el lunar Es otra muñequita Vean Y esa también Este Es así como que Alguien la hizo Qué bonita This is very cute Muy victoriana Muy bonita Viene este Que es como Un oso panda Un oso panda Y esta Hay que limpiarla Porque vean Trae mucha Como pelusa Pero vean Si le hacemos así Rápidamente se quita Vean ¿Sí ven? Se limpia rápido Está bonita Viene Otra muñequita Ay, esta Qué bonita A ver Vamos a quitarle esto Ay, esta está bien bonita Vean Hay sus piernitos Vean Esta también así Se puede colocar Como en el árbol Ay, qué bonita Esta Esta me gustó Esta me gustó Muchísimo No sé Creo que es su carita Vean su carita Sus cachetes Está muy bonita Esta Ay, vean Vienen unos zapatitos Y creo que estos Hubieran sido los de No sé si no Que el otro Pero vean Es un zapatito Yo creo que estos Serán de alguna Muñeca Y vean Es un zapatito Oh, that is so cute Viene esto Que es como Para poner alguna Muñeca La base de alguna Muñeca Viene un sombrerito A ver este Que trae aquí Hay como Ah, trae un peluche Aquí Ahí está Ah, es que trae Ay, ya se lo arranqué Creo que sí Iba así Este es de Madame Alexander Wow, esa es una muñeca Madame Alexander Vean qué bonita Está Es un sombrerito Very cute Viene este Que es como Un caballito Ay, vean Este Qué bonito Oh, cute Este es bien Chiquitito Es un caballito Vean el tamaño Es un caballito De madera Perfecto Para decorar También Otra campanita A ver Son de la de abajo Pero bueno Es como una campanita También Tiene esta Que es una muñequita Y esta es de cartón Pensé que era de Madera Pero no Este es de cartón Está muy bonita También Vean eso Para colgarse también Eso sí Esta es una caja De puras esferas Y la mayoría Son hechas en casa A ver este Ay, vean Este Es un ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos? Ya pensaron ustedes Yo no me puedo acordar Esquimar? No ¿Será esquimar? Es un esquemó En español En inglés Es esquemó Pero vean Qué bonito Está Trae mucho peluchito Y bueno Es así It's so pretty Vean esta Esta está bien bonita Oh, this is so cute Vean Esta está preciosa Y esta está pesadita Es como de porcelana Pero está bien bonita Esta me encantó ¿Dónde está el caballo? Creo que ella sí cabe en el caballo ¿Dónde estás caballito? Acá Ya te vine A ver Sí, ella sí cabe Ay, pero no se le doblan las piernitas Ah, lástima Viene una ¿Qué es esto? Como un violín Viene Otra de estas Vean Vean Viene otra más Ay, qué bonita Esto es otro llaverito Vean Vienen dos llaveritos Viene este Qué cute Una muñequita también Viene otro de estos Se dice Uno cincuenta Creo que nadie pagaría Uno cincuenta por esto En este tiempo Pero bueno En este tiempo yo creo que sí Vean, pero qué bonito Es de Hong Kong Es hecho en Hong Kong Y vienen dos Viene esto Que dice Sarah's ¿Qué? Sarah's Atick Es como un cubito nada más Viene esto Que no sé qué es Dice música Vamos a ver Vamos a abrirlo Porque trae algo dentro ¿Qué es esto? Vean, viene esto Y trae estas cosas Lo último es esto Que viene siendo un Santa De madera Y sí Eso fue todo Pero vean Mis hermosos Todo lo que salió Fueron un montón de cosas Ahora para decidir Cuál fue mi favorito Porque es un montón Me encantaron Esos llaveritos Me encantó El caballito este La muñequita Que me di El último Con ese ¿Dónde está? Esa me gustó Muchísima Y ya se me perdió Por supuesto Que no la voy Y encuentro rápido Porque siempre Me pasa lo mismo No tengo idea ¿Dónde quedó? No la veo No la veo Seguramente está Aquí en frente Ahí está Esta me encantó Ella Está bien bonita Esta está bien bonita Pero digo Me gustan mucho Estos Esta cajita Está súper bonita Esta me gustó Muchísimo también Y me gustó Mucho esta Esta la voy a utilizar Para mi árbol Les digo No alcanzo a ver bien ¿Qué dice ahí? Traté de dejarles por aquí Porque no alcanzo a ver Aquí A simple vista Pero sí Pero déjenme saber En los comentarios ¿Cuál fue su favorita? Los quiero mucho Les mando muchas veces Y muchos abrazos ¿Y qué piensan? ¿Valió la pena? ¿5 dólares por todo esto? Yo pienso que sí Yo pienso que sí Porque son un montón Un montón de cosas Y algunas de esas Algunas necesitan Un poquito de reparación Pero por la mayoría Pues son antiguas Y para ser antiguas Están bastante cuidadas Estas cosas Así que Creo yo que sí Valió la pena Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!